Porque no te abrace la briga cuando la tenía Y yo que no me daba vuelta cuando la dormía Y yo que no sabía el baño que venías Y es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz nada me decías Que aquel amor se me esclamó que me ha llegado el día Que ya ni me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Y cuando regresé te había perdido Y cuando regresé te descubrí que ya vivas Y cuando regresé me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y cuando regresé te había perdido Y cuando regresé teственas Si me pate en tu amor, me conquiste tu amor No hay poder gracia, no hay maldita sobre todo Déjame rojar, como tu corazón A ver, palmas Me acerro a tu amigo Me acerro a tu amigo Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame creerte como nunca nadie cae Música 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 se puede agregar las cosas que dije no tienen sentido no puedo retirarme ponerme a pensar siguiendo la luna y su puerta invisible la noche seguro me alcanzará no es que tu vida debe ser imposible es la nueva forma en que caminar vamos mi cariño que todo está bien esta noche cambiaré te juro que cambiaré vamos mi cariño ya no estás por noche baja en el sol como un día en el mar eso debe ser para para mí suena como un crimen lo que tú me has hecho me venías y no para tanta prisión suena como un crimen que te hayas mentido me hayas engañado me hayas engañado a este corazón siguiendo siguiendo la luna entre grandes tiempos tan lejos como se pueda llegar son casi en las cuatro etc con lejos y en las cuatro y en las cuatro desde la noche y como se pueda llegar Esta noche cambié, te juro que cambié Vamos, mi cariño, a ver por esto más Por noche va a estar y el sol No me impidí a alguien que me amaba Eso parece, cuenta con a mí Eso parece, cuenta con a mí Eso parece, cuenta con a mí Eso parece Ya no quiero verme contigo No sabes como su noche No sé si soy feliz o mejor de mí Eso parece, cuenta con a mí Eso parece, cuenta con a mí ¡Ey! 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 ¡Ah! Después me dijo la riega, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y para nuestra ley. No me negro ni de ella, ni de nadie que me compuenda, que no sigo siempre lo que quiero. ¡Gracias!